Hola, soy Ismael Mingarro y vengo a hablaros de las macromoléculas biológicas que realizan prácticamente todas las funciones celulares. Como sabéis, las proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Los alfa-aminoácidos presentan un grupo alfa-carboxilo y un grupo alfa-amino unidos a un carbono asimétrico al cual está unido también un grupo que denominamos cadena lateral y es el que diferencia a todos los aminoácidos. Pueden estar en distinto estado de protonación y se presentan en dos tipos de esteroisómeros, los enantiómeros L y D. Si bien de estos enantiómeros, sólo los enantiómeros de la serie L forman parte de las proteínas y esto es debido a la estereoquímica de la maquinaria de síntesis de las proteínas. Los aminoácidos se pueden clasificar en función de su cadena lateral y así nos encontramos un gran grupo de aminoácidos hidrofóbicos, un grupo de aminoácidos polares sin carga, un grupo de aminoácidos cargados positivamente a pH fisiológico y un grupo de aminoácidos cargados negativamente a pH fisiológico. Para formar las proteínas se unen a través de un enlace que denominamos como enlace peptídico. Es un enlace un poco especial, es un enlace amida que tiene unas características estructurales concretas y que permite unir los aminoácidos en polímeros en los cuales pasamos a denominar los aminoácidos como residuos de aminoácidos y terminados con el sufijo IL. Estos aminoácidos pueden unirse formando cadenas de un número bajo de aminoácidos y entonces las denominamos como péptidos como el que tenéis en la imagen que sería un péptido formado por cuatro aminoácidos por lo tanto lo llamamos tetrapéptido y se caracterizan por tener poca riqueza estructural. Al contrario de lo que ocurre con las proteínas que son polímeros largos formados por muchos aminoácidos que tienen estructuras definidas y que adoptan estas estructuras intentando esconder sus regiones más hidrofóbicas del entorno acoso. Como os he dicho antes realizan prácticamente todas las funciones biológicas. Vamos a ver cómo es la estructura de las proteínas y para ello las dividimos en cuatro niveles estructurales. Un primer nivel estructural que hace referencia simplemente a la secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Cuando hablamos de plegamiento local pasamos a hablar de estructuras secundarias que están mantenidas fundamentalmente como veis ahí por interacciones por puente de hidrógeno entre los elementos entre los grupos del esqueleto polipeptídico. Si pasamos a hablar del plegamiento global denominamos a este nivel estructural como estructura terciaria y en este nivel aminoácidos que quedan alejados en la secuencia aparecen juntos en el espacio. Si la proteína se puede asociarse formando complejos oligoméricos pasamos a denominarlo como estructura cuaternaria. ¿Y cómo se adopta esa estructura en las proteínas? Bueno pues el proceso que a través del cual las proteínas adoptan su estructura nativa lo denominamos como plegamiento y es un proceso que depende tanto de factores físicos como químicos y en realidad es un proceso que se presenta como un equilibrio entre la forma desnaturalizada de la proteína y su estructura nativa que presenta un mínimo energético. Si bien este proceso lo hemos comprendido en las últimas décadas con estudios in vitro básicamente es cierto que en realidad en vivo todo es bastante más complejo dado que el interior celular es un entorno absolutamente abigarrado de otras macromoléculas. Con lo cual las células deben tener cuidado en el momento de la síntesis de la proteína para evitar que se adopten plegamientos incorrectos por las proteínas que se están sintetizando. Para ello el plegamiento de las proteínas empieza a ocurrir en estadios muy iniciales de la biosíntesis e incluso antes de que se hayan soltado del ribosoma y además hay toda una batería de proteínas que denominamos chaperonas que asisten al plegamiento de otras proteínas. Aparte hay algunos sistemas enzimáticos que ayudan cinéticamente a acelerar este proceso y en el caso de organismos celulares superiores sobre todo existen factores celulares para el direccionamiento subcelular. ¿Cómo hace el ribosoma la síntesis de las proteínas? Bueno pues lo que hace es coordinar la molécula que lleva el mensaje genético, el RNA mensajero, con los tRNAs, los RNAs de transferencia que aportan los aminoácidos que coinciden con la secuencia adecuada de forma que el código de tripletes de nucleótidos se convierte en un código de aminoácidos. ¿Cómo hace eso el ribosoma? Bueno pues lo que hace es decodificar el código genético que es un código universal que comparten todos los seres vivos y que hace este cambio de lenguaje de ácidos nucleicos a proteínas. La síntesis del enlace peptídica de hecho ocurre en el ribosoma y como curiosidad mencionaré que recae en el RNA ribosomal de la subunidad grande del ribosoma. Por tanto podemos decir que el ribosoma es un ribocima. Pero así hemos visto cómo se sintetizan las proteínas, nos falta ver cómo se obtiene la homeostasis celular de las proteínas que es un fino balance entre la síntesis y la degradación de proteínas. La degradación de proteínas es un proceso muy relevante puesto que permite eliminar proteínas dañadas de la célula, permite regular determinados procesos celulares así como obtener energía en determinadas situaciones metabólicas. ¿Dónde ocurren estos procesos de degradación celular? Pues básicamente a través de dos vías. Una es la vía lisosomal en la cual se produce un, tiene lugar un proceso que denominamos como autofagia y la segunda vía es a través de esta máquina molecular que veis en la parte inferior derecha que es el proteosoma. El proteosoma se encarga de degradar proteínas etiquetadas con moléculas de ubiquitina que señalizan cuáles son las proteínas que deben ser degradadas. Finalmente sólo recordaros que distintas proteínas tienen distintas velocidades de degradación con lo que cada proteína tiene su nivel homeostásico adecuado. Espero que con ello os haya gustado esta lección. Muchas gracias.